... Buenos días Jordi. Comisario Sergi Pla. Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias a usted por abrirme las puertas de un centro así, que a veces la policía no es tan transparente como querríamos. ¿Qué unidades podemos encontrar aquí, de los Mossos de Escuadra? Aquí tiene todas las unidades especiales de la Comisaria de Cursos Operativos, tiene la brigada móvil, ya sabemos a qué se dedica los antidisturbios. ¿La llaman así, antidisturbios, o tienen un nombre técnico? No, brigada móvil. Ah, brigada móvil. Ah, vale. Que llamarte antidisturbio es más bonito, brigada móvil. Bueno, antidisturbio no es malo, lo malo es el disturbio. Nosotros hacemos unas 5.500 más o menos manifestaciones al año. Al año pueden haber 10 conflictivas de 5.000. Ser muso de escuadra es muy difícil. Hombre, hay que pasar unas oposiciones, sobre todo hay que tener vocación, hay que querer prepararse. ¿Hay que tener vocación? Yo creo que sí, espero no, espero que sí. ¿Hay alguna leyenda urbana sobre los antidisturbios que dice, por ejemplo, hay mucho portero de discoteca que acaban los antidisturbios? Si ese portero de discoteca vio su vocación de poner paz en la puerta de una discoteca, pero luego cumple los requisitos, puede entrar perfectamente, porque le vamos a decir que no. Yo le hago unas pruebas, le tiramos piedras, le tiramos potes de humo, le tiramos pintura, le tiramos de todo. ¿Para que aguante? Para ver si aguanta. Para ver si aguanta físicamente, lógico, pero sobre todo psicológicamente, que a la primera piedra que le tire no salga corriendo por el que le ha tirado la piedra. ¿Usted ha visto alguna vez actuar a uno de sus hombres y ha pensado, uff, a este le tengo que repetir el psicotécnico? Sí, sí, más de una vez. Y ya no está en la unidad. ¿Lo ha echado? Sí, claro. ¿Podemos ir a verlas? ¿Vamos a verlas? Sí, muchas gracias. Tienen ustedes unas instalaciones impresionantes, ¿eh? Hombre, es nuevo, claro. ¿No les han cerrado ninguna planta, como en los hospitales? No, aquí no es necesario. Lo que me refería, es a lo que me refería. Lo que estamos intentando es ajustar un poquillo los gastos de luz, eso sí. Eso sí. Claro. Y los sueldos, ¿no? Tengo entendido también que les van a... Pues, como le decía... ¿Sí o no? Hombre, yo sé. Bueno, he leído que hay mosos que están protestando, que... Yo estoy indignado. ¿Sí? Claro, me ha quitado mucho dinero. ¿Está indignado? Sí, yo soy indignado. Y proporcionalmente más, claro. ¿Y se está manifestando con sus compañeros? No, eso no he llegado a hacer. Esto no, todavía. No vaya a ser que les reprima los manifestos. La suya estación tenía una reunión, si no, no sé, no lo hubiera pensado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un patio en el que, como puede ver, están ahí los TEDx. Ah, bien. Sí, me gusta. Cambiando de tema, cambiando de tema, que nos estamos metiendo aquí en un jardín. Este es el robot este de los TEDx, que se aproxima a un coche. Este es una lapa. Lo que intenta es deshacer el mecanismo de iniciación del explosivo para que no estalle el artefacto. ¿Quién lleva el joystick de la máquina esta? Pues un técnico de desactivación de explosivos que está ahí en la moneta. Que es muso también. Sí, que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Vosotros sois los que estáis controlando el robot? Sí, sí. ¿Vosotros os estáis jugando la vida? Sí, si viene el caso, sí, claro. No me extraña que luego tengáis esa buena imagen que tenéis en la sociedad, porque no es por nada, pero los TEDx sí que tienen buena imagen en la sociedad. Yo es que vengo a ver a los antidisturbios. Que estos están ahora pasando por un momento... Están de moda. Están un poco... ¿Sabéis, no? Hacen su trabajo también. Hombre, claro. ¿Bien? ¿Lo hacen bien? Bien, bien. ¿Qué vas a decir? ¿Si eres compañero? Por supuesto. Hostia, tiene aquí más pasillos que en la CIA, ¿eh? Ahora te voy a enseñar todo el material que lleva un policía, tanto material individual como colectivo. Estos son elementos de protección personal para aguantar lo que le echen. ¿Una rodillera? Patadas, piedras, para aguantar lo que le puedan echar. Este es el casco de protección. Pesa dos kilos. Esta es la protección corporal que lleva, de hombros y de pecho. Estos son cuatro kilos. Cuidado las gajas. No me lo apreté mucho porque me está entrando una mala hostia. Pues esto lo llevan seis horas, siete horas, ocho horas, muchas veces, muchos servicios. Hostia, no me extraña que salgan cabreados a repartir los mosos, teniendo esto todo el día encima. No, no salen cabreados, claro. No, no. Si salen cabreados no tienen autocontrol. Estos son los dos escudos. Pongan la mano por dentro. Ah, sí. Ahí, sí. Esto es así. Porque con la otra mano tiene que llevar la defensa. Ahora sí que le tiene que estar entrando una mala leche. Y esto pica, ¿no? Cuando pegas, esto pica. Depende, como todo, depende con la fuerza que dé. Esto ustedes lo han probado, para saber un poco también la proporcionalidad que tiene que... Se prueba todo, ¿eh? No, no digo la porra, en carne propia. Sí, sí, se prueba todo. Pero entre ustedes se pegan. Bueno, no es que nos pegamos entre nosotros, pero si uno mismo pues lo coge, uno dice, ostras, esto... Hombre, sí, una cosa es así. Pero cuando van a la mano y no van así, clic, clic, clic. O sea, daño tiene que hacer, ¿eh? A veces es simplemente gente sentada que está lanzando unas proclamas. Pero se actúa también con violencia, por su parte, aunque ellos estén actuando de una manera con violencia legal. Con violencia legal. Y esto es así. ¿La policía ejerce? La violencia legal. Porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor, pues nos irán. Y el objetivo en ese momento, en ese momento y de ahí, de ese sitio, es sacarlos de allí. Aunque estén pacíficamente sentados. En el momento que nosotros les decimos, tienes que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados. Están haciendo resistencia a policía. Pero es resistencia pacífica. Pero la resistencia pacífica, ¿qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete que te tienes que ir. Y te levantes y te vayas. Eso es pacífico. Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi. Si Gandhi hubiese estado el 27 de mayo del año pasado en la plaza Cataluña, hubiese pillado también. Hombre, claro. ¿Por qué no? Les tengo que sacar de ahí. ¿Cómo les saco? Hablando, oye, salir, no queremos. Les intento arrancar cebollas, intento sacarlos. ¿Arrancar cebollas? Sí, eso se llama arrancar cebollas. ¿Y este día sí que ofrecieron resistencia? Hombre, y grabé. Resistencia grabé. Y los teníamos que sacar. ¿Nunca se equivocan ustedes? Muchas veces, continuamente. ¿Es el caso del desalojo de plaza Cataluña del 27 de mayo? Ahí hubo muchísimos factores. Hubo horroros por parte de todos, de los manifestantes, de nosotros, de todo el mundo. Pero la policía tiene que ganar. La policía siempre gana. La policía ejerce lo que la ley dice en representación de la sociedad. Que haya habido a veces manifestaciones aparentemente pacíficas y que la presencia de antidisturbios haya acabado provocando disturbios, ¿lo satisface? La policía provoca. Es la policía la que provoca la violencia. Pero esto, ¿cómo podemos entender esto? Porque es peligroso decirlo, ¿eh? Es que aparece la policía y provoca. Pero provoca, ¿cómo? Que salimos y decimos, eh, ven. Yo creo que no es así, ¿no? Los menos interesados en que todo vaya normal, en que no haya ningún incidente, somos nosotros. Porque siempre, siempre, policías heridos y furgonetas rotas. Y claro, parece que tengan muchas, pero es que están las justas para los policías. Bueno, algún manifestante también pilla, ¿eh, comisario? Hombre, claro. Ah, vale, vale. Es que es lo suyo. Si estás ejerciendo datos de violencia, tienes que pillar. Si no quieres que te pase una manifestación violenta, no estés. Y todo lo que te pase lo tienes que asumir. Y eso es así. Independientemente que sea activa o pasiva, ¿eh? Es que no hay más. ¿Podemos pasar a ver una práctica de tiro? Sí, sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te doy disparando. Ostras, qué bien montado tenéis esto, ¿no? Aquí hemos intentado simular una manifestación, pues con mucha gente y un solo agresor. Estas son las figuras a las que disparamos normalmente, las siluetas. El pobre fotógrafo es el que más ha pillado, ¿eh? ¿Qué ganas les tenéis a los medios de comunicación? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Mira cómo lo han puesto. ¿Y este es el malo, malo? Este es nuestro amigo, el malo. Este es el que lleva la... El palito. El palo. Hay que imaginarse que ese señor ha quemado dos contenidores y está tirando piedras. Entonces le van a disparar directamente a él de cintura para abajo, en las piernas, para que el señor deje de cometer actos de violencia. Bueno, pues vamos a verlo. Eso es la primera parte para que veáis en qué consiste ese tipo de arma, que no es para disolver, simplemente es para neutralizar agresores y luego dispararemos con la escopeta. La escopeta sí que se dispara al suelo 50 metros antes de la manifestación, rebota la pelota, va a cualquier lado, entonces la gente por miedo a que le toque la pelota, lo lógico es que corra. Normalmente corren. ¿Dónde nos ponemos nosotros? Siempre atrás y nos cogemos unos cascos porque es obligatorio en la galería ponerse los cascos. Ven para acá. Muchas gracias. Cuando quiera puede empezar. Veo que sus hombres no llevan un número de identificación. Sí, lo llaman en el uniforme. ¿Dónde? En el uniforme. Ah, bueno, el compañero aquel sí. Sí, bueno, no lleva el chaleco. Levanta un momento la armilla que se vea el número. Lleva el número. O sea, el número lo lleva. Ahora lleva una protección y no deja ver el número. ¿Para qué sirve? ¿El número? Si se lo pide, tenemos obligación de dar o lo damos. Bueno, esto sabe usted que no es así. ¿Cómo que no? Hombre, que hay muchos manifestantes que se quejan de eso. No me entere yo. El manifestante le pide el número a un policía y no se lo da. Eso no es reglamentario. Bueno, yo creo que hay muchos casos de eso. Bueno, pues que me lo digan. El manifestante que en ese momento se ha sentido... El que se ha sentido que vaya al juez y haga una denuncia, como todo el mundo. Pero no puede decir, ha sido tal número. Y yo se lo diré al juez. Comisario, comisario Sergi Pla. Yo creo que si ustedes llevasen visible, aunque lleven el chaleco, el número, pues sería una cuestión de transparencia. ¿Por qué las personas no llevan el carnet de identidad a todas las personas? Porque no son policías. ¿Por qué la policía lo tiene que llevar? Porque lo dice la ley. Que el número tiene que estar en la uniformidad. Pero no hay ninguna ley que el policía tenga que llevar el número visible. Que yo era una sugerencia de transparencia. Pero si usted lo ve así, va usted la perra gorda. Pues vale.